Bueno, pues este año tendremos un disco con canciones inéditas de la Jenny Rivera. Su hermano Juan, 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 nos cuenta. ¿El de esa Juan? En exclusiva, Juan Rivera nos abrió las puertas de los estudios de grabación San Ángel, lugar en el que Jenny Rivera plasmó la voz de sus más grandes éxitos. Y este año, que se conmemora el natalicio número 50 de la Diva, podremos disfrutar de su nueva producción discográfica. Es 100% inédito. Ni una canción repetida. No sabes qué, hay una que sí la grabó años antes y luego la volvió a grabar y esa sí es repetida, pero el resto son temas inéditos. Son temas, buf, o sea, increíbles, bro. Y lo vamos a hacer en... Ella los dejó en versión mariachi y en versión banda, pero los vamos a hacer en versión pop también. Con este disco, Juan está convencido de que saldará una deuda que dejó pendiente con Jenny. Estoy seguro que le entregaremos el Grammy que ella quería. Y he pensado, ¿qué voy a decir cuando se le entregue ese premio? Y le voy a tener que dar las gracias porque ella quería que fuera cierto hombre, cierta persona con ciertas calidades. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. Quizá yo ya no esté para decir...